porque esa mujer era casada no solamente fue David el que pecó también pecó y vecina porque ella por el 10 para un pecado necesitan dos no da uno a veces uno le echa la culpa factores que es la tentación hay una tentación y hay un tentado hay un tentado pero somos muy buenos dados a esto a echar la culpa loca y David en este proceso cuando viene el Señor a través de Natán y le descubre el corazón a David que Dios usa al mismo David para dar el juicio a David lo mismo que David dijo era el juicio que Dios tenía en David miren como es tremendo esto del Señor como nuestras propias palabras son lo que el día de mañana Dios usa para justificar como dice en su palabra con la misma medida que Dios nos va a medir si mi misericordia es baja esa misericordia está para mi vida una muy baja misericordia pero en la medida que yo he tenido si mi misericordia es grande así también Dios tiene misericordia grande para mí así lo establece en su palabra que con lo que yo mido con la humedad de mi corazón Dios me va a medir a mí entonces el Señor nos compartía mucho con su palabra como David en ese proceso decía el Señor límpiame con isopo aleluya límpiame límpiame con isopo y a la verdad hermano yo también tenía una palabra relacionada en el isopo quería compartir algo porque el Señor me ha administrado en el isopo el isopo tiene dos dos variantes una es como el cepillo que uno conoce como si cepillo que uno conoce que es un isopo largo que a veces generalmente la hermana a veces algunos balones limpian el baño con isopo ese es un isopo que es largo y que llega a lugares profundos pero ese es un isopo suave de selva que limpia y la palabra de Dios habla de ese isopo cuando se murgía el pueblo con la sangre del cordero y se hacía con isopo ese isopo blando con la sangre de la rentora caía sobre el pueblo con un isopo largo a nuestro Señor en la cruz se le ofreció vinagre con un isopo largo la palabra dice con un isopo otros dicen que era a lo mejor una lanza como va a ser un isopo tan largo pero un isopo como un árbol grande así como una coleta de soja entonces nuestro Señor le ofreció en un isopo el isopo significa que era cuando usaban para con la sangre hacer la adhesión esa es una acepción esa es una forma de ver el isopo el otro aparte del isopo literalmente es como usted cuando ha visto que a los caballos los limpian la gente que va a este campo sabe que a los caballos los limpian pero hay un isopo que es duro que es con con cerda que es para sacar la bata que es para sacar lo duro que es para iniciar para sanitar con fuerza ¿y por qué digo esto hermano? porque yo que trabajo en un hospital de traumatología con los años he visto que cuando las personas están con enfermedades en sus huesos entran a la pabellona a hacerse lo que se llama un aseo quirúrgico y le pasan un isopo de acero con los huesos yo creo que mi hermano Juan Carlos debe saber con mucha propiedad lo que significa ir a curación porque cuando uno va a curación la persona sufre con la curación porque viene la persona le saca los parches y empieza a limpiar y usted no sabe si está siendo curado o está siendo dañado usted no sabe si la persona lo está tratando o lo está destruyendo no sé y la persona llega la mano tranquila es con dolor es con dolor y cuando uno va a pabellón y yo muchas veces tú imaginas en esta parte los doctores por ejemplo yo mi niño se operaba el corazón se abría el enfermón y antes de terminar mi turín le empezaba a pasar por el hueso y el hueso se lo pasaba y no corte sino de lado de camino sacando entonces había un dicho que ellos decían para sustentar esto el hueso que no sangra no vive no sangra había que hacerlo sangrar para que lo malo saliera y lo bueno lo reciba aleluya no sé si usted me entiende pero no es en nuestra vida Dios tiene que pasar en este mismo hizopo pasa Dios el hizopo de la sangre no había dos siglos para salir siempre está ahí siempre está ahí porque nuestro Dios es reventivo no te anime pero también Dios muchas veces necesita pasar por mi hueso el hizopo que me duele que me saca la cascada que me saca los penas lo cancerígeno lo leproso que me saca lo que está como callo me lo saca con sangre con dolor pero es para vida no es para benducir es para darme una oportunidad de vivir en Cristo es para darme que mi vida renazca a la gloria de Dios entonces les comento esto hermano porque Dios está haciendo algo a nosotros para lo mejor está en el hizopo de la redención gloriosa que siempre está otros tal vez necesitamos yo digo Señor yo lo necesito un hizopo que me mante un hizopo que me haga que me produzca aunque sea con dolor no se dolor nada de vida ese dolor me amó va a sacar lo malo que no quiere irse que yo no lo quiero soltar que está metido ya en el hizopo que no va a salir porque yo le diga sale ese tiene que ser sacado que es el erradicado tiene que literalmente salir a la fuerza porque hay uno que nos necesita hay uno que nos llamó a su obra porque hay uno que considera y tenemos el privilegio que él nos considere actos para su obra no sirve actos nosotros no sabemos si nos miramos nosotros Señor no yo no soy te equivocaste Dios a veces decir eso yo no me equivoqué es que te voy a tratar te llamé pero no estás listo te voy a tratar y ahí estamos solo en el conflicto Señor quiero con eso quiero con sangre pero tu sangre queremos que sea el sacrificio hecho por ti yo quiero estar tranquilo y la verdad es que Dios no dice eso Dios no va porque Dios tiene que sacarle lo malo que hay y a él no le sirve Dios no le sirve a los gloríes para la mujer vieja Dios le sirve a los redimidos en su sangre la nueva piedra invito a Jesús los que hemos nacido de nuevo de sangre y de alma gloria al sangre Eclesiastes 9 comento eso porque anoche lo demás Dios dijo el Señor anoche ¿cuánto falta a mí? Eclesiastes 9 del 1 al 5 vamos a leer su palabra en reverencia anhelando recibirle ¿cuánto anhela que Dios le salve? Amén yo también lo anhelo que Dios me hable Eclesiastes capítulo 9 versículo del 1 al 5 dice así y leemos su palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Santo Espíritu de Dios Amén ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres todo está delante de ellos todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al limpio al bueno al limpio y al no limpio al que sacrifican y al que no sacrifican como al bueno así al que peca al que jura como al que teme el juramento este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que el muerto porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es cuenta en el olvido Dios bendiga su palabra Dios bendiga su palabra Dios bendiga su palabra te hemos alabado nos bendecidos y hemos orado y nos vamos al Señor y con su modesto nos manifiesta lo que en este día Él quiere hablar en el olvido hermano querido el Señor es un Dios todo poderoso que de tanto decirlo parece que se nos olvida De tanto proclamar las verdades de Dios Ya pensamos que esas verdades de Dios Son laicos Y ya me las sé Hay un mal dentro de nuestra vida Que nos lleva a minimizar la grandeza De nuestro Dios Que nos lleva a hacernos amigos del Señor Que nos lleva a ser íntimos Con el Señor Aunque Dios quiere eso con nosotros Aunque Dios quiere intimidad con usted Aunque Dios nos quiere siempre estar en intimidad A nosotros esa intimidad muchas veces Nos provoca en nuestro corazón una patudez Nos lleva a sentirnos que Que con Dios podemos hacer lo que queramos Hay gente que Dios me va a perdonar Dios es bueno Y justifica su camino Con esas verdades que son verdades Porque Dios es bueno, es bueno Si no Dios nos fuera bueno Nos estaríamos aquí Que Dios nos ama, nos ama Y también nos soporta Soporta la maldad de nuestro corazón Entonces Dios tiene muchos atributos De los cuales nosotros conocemos Y este conocimiento de Dios Nos lleva a jugar con Dios Nos lleva a acercarnos de una forma irrepetuosa con Dios Nos lleva a pedirle para tu amigo Muchas veces yo le pido a Dios Muchas veces usted le pide a Dios En forma antelada Bueno Señor No dijiste que me ibas a bendecir No dijiste que los míos te iban a servir Y nos ponemos en una posición arrogante Nos ponemos en una posición de pedirle cuenta No ponemos en una posición donde nosotros literalmente crecemos Y Dios baja Así es Por otro lado cuando viene el diablo Al diablo le tenemos miedo No, no, no No te enojes con Dios Enojate con Dios Pero no con miedo Al diablo de repente le da una reverencia tremenda Venimos porque el diablo le hizo Que el diablo le damos saltación al diablo De una forma tremenda Mucha gente no viene hermano Pudiendo venir no viene porque el diablo le robó la bendición Muchos no participamos en la grandeza de la historia Porque el diablo hizo tal o cual cosa Aún somos niños en la fe Aún somos niños porque nos hemos vencido como dice el libro de Juan Y la verdad todavía el diablo nos vence Le echamos la culpa a un diablo caído Le echamos la culpa a un diablo que está derrotado Le echamos la culpa a un diablo que sabe que su minuto viene Y su minuto es de condenación Dios lo sabe que ese es su vestido final Hermanos de uno le decían a Cristo Que caminaban en esta tierra con gloria Y le decían Has venido antes de Dios Le pedían permiso Señor, mándanos por último a los chanchos Mándanos dos cerditos Que anoche se nos hablaban ¿Cómo lo hagan el pueblo de Dios? Los cerdos son sinónimos de inmundicia ¿Cómo el cerdo representa eso? Ven a ver si no andaba en otro lugar Andaba engatada Pero como al mismo demonio le piden permiso al Señor Entonces uno tiene que poner las cosas claras Yo soy un siervo de Dios Debo tener Reverenciar a Dios Lo debo saltar con amor, con dedicación A Él le debo dar mi conocimiento más pleno En gracia y en sabiduría No puedo pararte de igual a igual a Dios No puedo hermano amado Yo no puedo delante de Dios A levantar un juicio Usted puede ver como Abraham decía Señor Perdone que hablo una vez más Perdoneme la locura Y era aquel que había visto a Dios con la cara Dice que el Dios cuando venía a los hombres Y estaba en la tienda Se levantó Pase, pase la ciencia Y habló con Dios mismo Y Dios dijo Le gustaría hablar Le fue llamando a los amigos de Dios Los secretos Y le contó que iba Sodoma a ver Si había subido tanto la maldad que ya era el juicio Y Abraham en un amor tremendo Se puso a interceder Pero él intercedía con respeto Intercedía con temor Intercedía delante de Dios Y dijo Perdóneme porque estoy pidiendo algo Concha de la voluntad de Dios Pidiendo sin saber lo que pedimos Muchas veces Dios pido Sin saber lo que pido hermano Y recibo lo que no quiero Que Dios no me quiere dar Pero mi obstinación Mi obstinación De tanto pedir De tanto pedir Un día Dios me dice Y ya ahí está Como Balán Porque Balán se le dijo que no fuera Y él insistió que quería ir Dice que Dios le dio permiso Pero eso desagradó el corazón de Dios De tal manera que salió a matarlo Compartíamos el foco en Santiago Esa palabra Cuando estuvo la campaña En Roca Azul Y aquí voy con esto hermano Que justamente nosotros Por el poder de Dios Debemos saber que no es necesario Entender con quien estoy hablando Que es necesario entender Que estoy haciendo aquí Porque he venido A quien levanto mis manos A quien le invoco A quien le digo Señor A quien le presento Porque cuando Moisés Andaba en la tierra de Matián De repente Vio esa sal saliendo Mira a ver Le llamó la atención Que se le hizo Y se acertó Y llegó A Moisés Esta tierra es santa ¿Y por qué esa tierra era santa? Porque Madian era santo No Era porque Dios estaba Dios santifica la tierra Así se le dijo a Josué En que de Jericó Cuando Josué como general Andaba viendo seguramente La estrategia ¿Por dónde vamos a conquistar? Dios me dijo que vamos a cruzar Que yo le dijiste al pueblo Ah, y el varón con el padre Es engañada ¿Es de los nuestros O es de los de ellos? Define el que le dijo a Dios Señor, ¿de parte de quién estás tú, Dios? Señor, le pudo ponerle el cañón Oye, momentito, Josué Yo he venido Y tú, sácatelo a casar Porque te ha quedado la santa Y Josué dice Que se construye Hable, mi Señor Su siervo escucha Le puso las cosas claras Cuando nosotros Enfocamos el nombre de Dios Aunque sea este lugar Que usted puede ver Este lugar es santo ¿Sabes usted, hermano, Que aquí se santifica? Es la presencia de Dios Que todo este entorno Lo que yo no sé cuánto será Lo que yo digo entorno No sé si será kilómetro, metro, no sé La dimensión humana siempre Entonces el campamento vaya no es santo La dimensión humana empieza a actuar así Pero lo que dice Señor Que en este lugar es santo ¿Con quién? Porque está Él Porque usted debe saber Que donde hay dos o tres Invoca su nombre Él está en medio Hermano, la palabra de Dios dice Que Cristo está en medio de su hermano En la alabanza Él está en medio Hermano, esto es santo Entonces yo debo entender Estoy en la casa de Dios Lo juntamos dos o tres hermanos Llamados por el Señor Invocamos su nombre En su presencia de Dios Y él está en medio de esa tierra Entonces yo tengo que tener mucho cuidado ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo que tener mucho cuidado De mi actitud De mi forma de ser De la forma natural Que me pueden delante de Dios Hacer que yo caiga morir Porque eso es una de las cosas Que la iglesia está perdiendo Que muera Jehová Si cualquiera de la iglesia Hermano, otra vez Hay gente que se levanta Con mucha camude Sin entender que hay princidio Que hay autoridad Que Dios puede A delegado autoridad Sobre ser humano Si cuando uno se levanta Hermano, mano Delante de Jehová Levantando Cuestionando a los ciegos Se está levantando contra Dios Hay gente que uno ve Que provee al pastor No me gusta el pastor ¿Y quién dice que usted Tiene que invitar el pastor? ¿Quién dice que a mí Me tiene que parecer? ¿Usted cree que Dios Hace una reunión con ustedes? ¿A cuál pastor le gusta a usted? Habrían 20 personas Habrían 20 pastores Pero no sé si usted Ve película Porque usted puede ver Por ejemplo Los piratas del Caribe Y de aquí ¿Qué quiere que ve? A donde me queda ¿Qué quiere que ve? Los chapacos con esto ¿Qué quiere que vea esto? Pero cuando ellos Hacen la reunión De los jefes de la De los piratas Y van a elegir al que manda Todos votaban por su mismo Todos votaban Chapacos votan por chapacos El gente Votó por si Todos los que tienen eso Pero ¿Quién lo que uno ve ahí? Lo que ve en la iglesia No hay gente No hay gente que se quiera sujetar Todos quieren mandar Todos quieren ser cacique Nadie quiere ser el indio Todos quieren ser el cacique El que manda Eso pasa desde ese mal En nuestra vida Porque nuestro corazón Es malo delante de Dios Porque no hemos entendido Hermano Que es un privilegio De estar en la convocatoria De los santos Porque no hemos entendido El privilegio De ser llamado De las tinieblas A su luz De las tinieblas De las tinieblas Entonces cuando llegamos Y venimos De las tinieblas Pensamos que estamos acá Y con mis pillerías De las tinieblas Yo voy a moverme acá Ayer era Jaspago A casi 200 Jaspago santo Y se nos confunde las cosas Se nos confunde De mano a mano Y no entiendo Que Dios me llamó Y cuando vengo en el camino No debo descojar De las tinieblas Que es el nuevo Segundo el arrojamiento Que es el que tiene La santidad de Dios Y cuando he hecho aquí Ya soy otra criatura Mande pastor Aquí estoy Dios mío Ser fiel es un privilegio Ser fiel es un privilegio Para no estar en la vida En la iglesia Tenemos que madurar eso La iglesia Tiene que llegar Un momento Dice Oye hermano Como la ofrenda Que se llega En el Nápulo Saben que hay muchos Para servir Usted lo ve mañana Porque ya hay muchos Porque usted sabe Que ir al revés ¿Usted sabe Que ir al revés Sí Va a empezar A nombrarlo Que usted Y usted Que te conviene Que el Señor Si todos venimos Para la calle Tiene que empezar A convencerlo A tratarlo Para que sirva Y muchos En la mañana Si el pastor no se levantó Anda despertado Venía a ser al revés Pastor Aquí estoy Ellos sirvieron Ellos sirvieron el jueves Y yo ¿Cuál no? ¿Cuál no me toca a mí? Pedir servir Porque sufriré El Señor vino A servir Queremos imitarnos a Cristo Sin ser como Cristo Queremos decir Somos cristianos Pero no quiero seguir Su modelo Entonces yo tengo que servir Por amor a Dios Tengo que gozarme En el servicio Tengo que empujarme En el chafado Y levantarme Un hijo nuevo Entonces hermano amado Esto es fundamental En la iglesia Porque hay muchas iglesias De cristianos Que buscan Habladar a Dios Con un principio satánico Así es Hay mucha gente Que busca Habladar a Dios Sinceramente Dicen yo quiero Habladarte a Dios Pero a la humanidad mía Quiero agradarte Bajo mis conceptos Bajo lo que yo De niño me he enseñado Lo que siempre he hecho Como siempre he hablado La vida Con mi pillería Con mi forma de hacer Con mi doblez Que un día sí Que un día no Como era antes Que no se vinte a ti Y eso no sirve Eso delante Dios no sirve Porque a Dios Se le sirve De una buena forma Como Dios dice No hay otra Cualquier persona Que sirva a Dios De otra forma No está sirviendo Aunque servicio sea Aquí Uno lo puede Muy acertoso Puede como Marta Pero estudiando Trabajando Pero confundiando De repente Primo ser así hermano Siendo muchas cosas Sirviendo para allá Poniendo la olla Pero con mi corazón No se le hace nada Están ahí Están ahí El pastor ni me diga Nunca me dice Que van Voy a estar en un baño Claro Mi chispe no va a estar en el baño Y me dice Que bueno hacer jeans Que bueno hacer jeans Que me convencen con eso Porque no lo creen No lo disfrutan No hay alabanza No hay alabanza No hay privilegio Señor Que privilegio Señor Amén Usted sabe que en el mundo En cuanto a que hacen Los aseos En el baño Les pagan por eso Y aquí no es una recompensa Y aquí no es una recompensa En la casa de Dios Todo un trabajo Tiene su recompensa Todo un trabajo Pero no lo hacemos por eso Y usted puede ver Como el padre Del que fue llamado después El bautismo ¿Cuál es el bautismo? Así es Su padre recibió La promesa de su hijo Sirviendo en el templo Y dice la palabra de Dios Que por sorteo Había muchos Que querían entrar Y por suerte Que tocó a él Que tocó a él Y él entró A servir Y el ángel En su ocasión Ha sido escuchado ¡Aleluya! Tendrás un hijo Amén ¿No lo crees yo? Te vas a quedar mudo Y la gente dice ¿Qué le ha pasado? A mí no lo sabía ¿Qué le ha pasado? Y cuando sale Nos habla Como una misión Algo pasó La gente dice Dios que Dios trató con él Y un año después Estaba Y nos hablaba Pero feliz Felicula guaguita Felicula guaguita Damos ya un nombre Como su padre No Juan se llamará Cuando declaró la promesa Cuando vio la promesa hecha Creía Se gozaba Y ahora se nos ha dicho Hermano Mira que en tu lado Solo que cree Si esto Esto hermano Usted tiene que creer No se trata de creer Así por creerlo Porque la fe es probada La fe es probada Más que no Si es peor Lo vanidoso De este mundo Es probado ¿Cuál toma la fe? Es probada En nuestra corazón A veces uno no ve nada Es tierra árida Hermano Hay un momento Que nuestra vida Es desierto Se acabe Así es Señor Así es Señor En nuestra vida Pero invoca un peor Aunque ande Vuelve el sombre Ahí estaré Donde ya no están Mi amigo Mi hermana No hay nadie Estoy solo No no estoy solo De parte mía Tan poderosa De parte mía Tan glorioso El eterno El que me llamó El que me amó Algo me quiere enseñar Algo me quiere llevar Algo está tratando Pero Dios Me va a sacar Con gloria De ti Es diferente Eso hermano Es diferente Cuando usted está ahí Sometido a Dios Señor El proceso Hasta el tiempo Que tú digas Quítame esto Quítame esto Señor Señor Sácalo de esta raya Y mis ojos Saca Sácalo malo Sácalo malo Sácalo malo El pensamiento De mí Para mi vida He conocido Un Dios Que me ama Que me guarda Y su amor No es cambiante Un día sí Un día dos No Dios no es así Los promesos son En el amor De la fe Las promesas Y las promesas Y las promesas Amado 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 Porque yo no soy Indigno Pero di la palabra Y será hecho Solo basta Que tú lo digas Y será hecho Así hermano Tenemos que tener Claro Que no basta Que tú lo digas Gloria a Dios Dios lo dijo Está hecho Amén Está hecho Amén Amén En el pueblo humano Ese hecho Dura cinco años Diez no sé Pero está hecho Amén En el tiempo De Dios perfecto Está hecho Amén En el tiempo Nos sirvamos Alegremos Nos gocemos Porque Dios Ya lo dijo Bendigamos a Dios Chabajemos en el nombre De Dios Porque ya está hecho La promesa viene Amén Es de otro nombre Hermano Amado Cuando habla de las bendiciones De decir La obediencia Y la desobediencia Dice que la bendición Nos viene pillando A nosotros Para los que están En obediencia Para los que están En obediencia Amén Esto no No es la panacea No es Cualquier cosa Amén Para los que están En obediencia Van comiendo Los que están En obediencia Y más atrás Viene La bendición Pillando El que va Comiendo La bendición Corre más rápido Que nosotros Porque el que va Comiendo Va corriendo Un ritmo Y la bendición Viene más Para mí Me va a pillar Me va a pillar Me mejor me pille aquí O me pille allá Pero me va a pillar Me va a alcanzar Me va a alcanzar La bendición El problema está Que yo no estoy En obediencia Entonces en vez De ir corriendo Para allá Voy corriendo Para acá Y la bendición Llega hasta aquí No más No, yo corro Para allá Y tiene que esperar Que volvamos Y ahí sigue Nosotros Queremos que Dios Nos bendiga ¿Cuántos quieren Ser bendecidos Por Dios? Segunda oportunidad ¿Cuántos quieren Ser bendecidos Por Dios? Ahora sí Estamos todos Pregunto Porque alguno No sé A lo mejor No sabe Si quieren Bendición de Dios La bendición De Dios Lo mejor Que es el Señor Miren que cuando Dios Dice a una persona Te bendigo A veces no entendemos Estas cosas Pero cuando Dios Dice a una persona Te bendigo Es mejor que escuchar Te doy una casa Es mejor que decir Que yo no sé Conocional de esto Es mejor que cualquier Cosa escuchar Yo te bendigo Porque la bendición La bendición De Dios Añade Añade alegría A gozo A esperanza Añade lo que jamás Hemos pensado Cuando escuchamos Una palabra Dice Te bendigo Cristo decía Bendito de mi Padre Bendito de mi Padre Entrar 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 Bendito Porque la bendición De Dios Nos va a llevar A todos los planes Que Dios Y de mi Padre Así es Este libro Hermano En la iglesia Estés De planar algo Tremendo Porque dice Que a todas las personas Les pasa lo mismo Ustedes deben saber Que el sol sale Para el punto A el punto A veces yo quiero Que al que no se va Yo le voy a llamar A veces yo pienso De repente Lo miré para el lado Y veo que no se me había Prosperado Ya una vez Nuestro pastor Nos compartió Casi Mis pies casi se debilizaron Porque nos vi a ellos Bendecidos De lo material Pero estando En su presencia Comprendí El mirar Estando en la presencia De Dios Comprendí El mirar De los que no están aquí Pero a veces Yo anhelo eso Entonces eso Nos anhelo Y yo Eso es más importante Que la bendición Y eso me hace Que mis pies Empiegan a rebalar Para afuera Pues hay mucha gente Que no Que mi chavilla Que mi casa Que mi familia Por eso hay mucha gente ¿Por qué? Porque anhela Lo que el mundo tiene El pueblo de Dios Anhela a un rey Así es El pueblo de Dios Le decía Señor Que daban un rey Como tienen los pueblos Que daban un rey Que salga delante A la guerra Como ellos Dale un rey Dale un rey Dice que Samuel En su corazón No le gustó a Samuel 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 ¿Por qué te decís Que tú Samuel Me han desechado Dale un rey ¿Quién es un rey? Dale un rey Pero ¿a quién Dime qué va a pasar? ¿A quién Dime qué va a pasar? Sí, señor Y esto es tremendo Hermano Porque dice Que el profeta Samuel Le dijo Va a tener un rey Que va a tomar Sus hijas Para construir Le va a quitar En los ganados Le va a quitar Sus hijas A sus hijos Se va a quitar Para hacerlo Como hombres de guerra Ese es el rey No Dale un rey Dale un rey Dale un rey Uno dice Hermano El diablo Te quiere encadenar Me voy a encadenar Así es Así es Hermano Si usted A nuestro ser El diablo Está como un león No, gente Me quiero el león El león quiero Porque afuera Me he estado malo Fuera de la casa De Dios Es pura tiniebla Y aunque Dios Me advierte Que tiniebla Que no veste El diablo Yo voy a llevar La luz ¿De sabe quién Aquí en la casa De Dios Hay mucha gente Por fiada Por pinada Por virtud Yo voy a visitar La tarde El pastor El pastor No lo va a visitar Usted va allá Usted puede ir Con muy buenas intenciones Nadie me conoce Yo nunca he conocido La buena intención Del corazón De un hermano Pero si su pastor No le dice No lo haga Porque la cobertura De anillo No lo haga Pero si usted dice No, si voy a ir Se va a que el diablo Es decir Sí, anda Me gusta el estado De una oveja Que yo te tengo Una bendición Para vivir De un hermano No, es que tu pastor La doña Parece que Usted sabe Donde los testigos De Jehová Están sus redes Es en la iglesia Usted ve gente De la iglesia Al lado Y un día Le ponen oídos De los testigos Que no se ponen De la esquina De los testigos De Jehová Por hacer la luz Ahora entiendo De los testigos Están de las niñas Porfiados Duros Que el teostusa Que buscó saltar Salir de la cobertura De la bendición Por eso la palabra de Dios Dice que una cosa Le pasa a uno Que es duro De corazón Es porfiado Eso le pasa A los que creen Y a los que no creen Aquí en la casa de Dios Hay mucha dureza En mi corazón En mi corazón Amén 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 Queridos hermanos No Es algo que a veces Uno espera que Los muertos Alaben a Dios Amén Amén Eso es cierto Amén Amén Dios es el Dios De los pernos Jugando a la pelota Pero están muertos Amén Dios es el Dios De vivo Están muertos Porque están De los pernos Y la vida Se lleva a Dios Amén Amén Nosotros antes Estábamos muertos Amén 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 ¿Cuántos muertos Vienen aquí? Si aún quedan muertos Aquí Le tengo una muy buena noticia Hay alguien que Venir Los muertos Si usted no está vivo Aquí está alguien Que mejor que el pozo Donde cayó el Iseo Porque usted sabe Que llegaron muertos Y de repente Vino la guerra Venían los enemigos Y estaban ahí En un cementerio En la tumba Donde haya estado El profeta Y cayó Y cayó Y el muerto Y el muerto Salió Corriendo Más fuerte Que lo que iban Digo Pero que hay alguien Mayor Que hay alguien Mayor hermano Hay alguien que Los muertos Los todos Los que levantan Los que levantan Los que levantan Los que levantan Hay alguien que Levantan Los muertos Si usted está muerto Ustedes saben Que Cristo En la vida Tal vez Como se nos compartió Hace poco En Santiago Yo creo Señor Que en la resurrección Viviremos Resultaremos No Ahora Yo soy La vida Yo Cristo Soy la vida Estoy aquí Ahora 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 Amén No la resurrección Es ahora Entonces en la iglesia Señor Pasa mucho Personas como en el mundo Este mal Es entre todo Lo que se hace Debajo del sol Que un mismo Suceso Acontece a todos Y también Que el corazón De los hijos De los hombres Está lleno De mal Y de incensate En su corazón Durante su vida Y después de esto Se van Ese es el camino Que todos pueden ver El sol sale Para justo Dios hace llorar Para justo Esa lluvia Que no cree Que hay Solamente en la iglesia Oh Está llorando No sé Todo le pasa Lo mismo Al mismo Suceso Pero lo triste Es saber Que en la casa De Dios Habemos personas Que no entendemos Que yo no puedo Ser como ellos Y no entiendo Hermano El indirejo Que Dios les llamó De otros Nomos El más amado Capítulo 6 Capítulo 7 Versículo 6 7 Dice que Dios Nos llamó A nosotros No porque Fuéramos Grandes cosas Claro Usted sabe Que Dios Que lo llamó No porque Ustedes fueron Muy profesional Muy inteligente Una mujer Muy capaz ¿Sabe que Dios No lo llamó Por eso? Dios Por ser insignificante Dios Dios Le llamó A usted Por ser Insignificante A mí me llamó Por lo mismo Por ser insignificante Amén Dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial para eso nos escogió, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros mire, escucha esto bien no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y nos ha escogido pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos bendito es el Señor bendito hermano amado saben que esto tiene que hacernos caer la careta tiene que hacernos caer nosotros no somos nada porque estoy bueno estoy aquí y yo que creía que tengo talento yo quiero usarme a mí lejos de Dios somos chacabonera lejos de Dios somos inmundos lejos de Dios somos muertos muertos y nada más que muertos dando muerte a otras personas somos un fuerte significante bueno vamos a la primera de Corintios ya que queremos levantar algún argumento eso era para ellos para Israel si eran apenas eran doce era una pibu chiquitita no más encima no tenía ni hijo no voy a ni tener eran doce primero de Corintios 6 versículo 9 al 11 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no herráis no herráis no nos equivoquemos hermanos pongamos atención a esto el señor nos está diciendo no herráis no pienses que tú tienes razón en esto no pensemos que nosotros tenemos razón no herráis ni los fornicadores ni los idólatras ni los adulteros ni los afeminados ni los que se echan con barras ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto herráis algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor Jesús por el Espíritu de nuestro Señor 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 ¿cuánto eran? ¿cuánto eran? ¿cuánto eran? ¿cuánto eran? ¿cuánto eran? Señor 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 ¿cuánto podría decir Señor? Señor 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 lo triste es que alguien diga yo todavía lo sé y creo que me voy al cielo ahora amén 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 pensemos que siendo esto aún me voy con el Señor no hay reis no hay reis el Señor no el reino de los cielos no era el reino de los cielos personas que están en esta categoría no dice ahí el oficial el pastor el hermano el hermano dice lo que hace eso así es ya que es la casa de Dios muchas de esas cosas muchas de esas cosas que usted ve aquí fornicando la casa de Dios así es hay fornicando hay fornicando hay personas que son idólatras hay personas que son idólatras hay al tiro saltes idólatras saltes un poquito a los que dicen a los abados porque cada vez dicen eso es dolaría está picada ¿cuántos de nosotros somos amados? el Señor ¿cuántos de nosotros hermano amado para el Señor? andamos con nuestra mascota un cocodrilo mi pastor anda con los perritos y yo ando con el cocodrilo ando con mi mascota que tiene el bolsillo el cililo me da miedo meter la mano porque me muerde somos amados somos amados para el Señor somos amados para el Señor somos amados para el Señor somos amados pero cuando estábamos en el mundo compadre vamos nomás yo compadre yo compadre yo yo invito póngale otra cosa corrida a mis compadre vamos amiga mía yo te invito al amor te compro una cartera te compro sacana vamos para el Señor ¿dónde está la moneda? ¿dónde está? ay se me entró la moneda en el chavio de los billetes ¿dónde está? ahí usamos la palabra a caudar la moneda incesantemente buscar la moneda la moneda perdida la moneda perdida caberos ver todos buscar la moneda perdida la moneda perdida somos amados sí señor somos amados con el Señor andamos siempre con la malicia estamos preocupados de nuestras casas en piso altas estamos preocupados de construirnos casas hermosas tener auto, educación estamos preocupados de que nuestros hijos tengan celulares ya no son iphone ya no son ya no me coche ya el chat cliente el whatsapp que hoy día me doy pero a mi también me han puesto whatsapp en whatsapp por favor a mi estoy whatsappeando y lo haremos de repente estoy estoy en mesajosa y de repente me TODA me PASTORA me PASTORA me PASTORA Manolito nos juntamos a orar por un hermano me PASTORA me PASTORA la tecnología al servicio de la obra no no oye oye viste que la lesica los músculos que tiene viste viste si el niño maravilla le hace el HULL Es como el patrón marrón. Me alegra estar en la casa de Dios. Es más grande de estar en la casa de Dios. Si usted supiera la alegría en mi corazón de todo esta alegría. Con todos me alegraré. Con todos me alegraré de ese Señor en el Dios de mi salvación. Con todos. Pero en la casa de Dios hay ladrones. Borrachos. Maldicientes, hermano. Ya que este hermano, a veces entre los hermanos... ¿Qué dices? Uno a veces escucha este hermano... ¿Qué es? ¡No soy duro! ¡No soy malfiado! A lo mejor no nos maldecimos de hecho así con la palabra de maldigo. Pero a veces nuestros santos hablan de eso. ¡Si tú nunca vayas a cambiar! ¡Tú eres siervo de Dios! Si el Espíritu Santo tú eres en tu corazón, tú serías diferente. Somos cobertos. Usted se puede reír. Pero a veces uno escucha. Uno escucha ese señor. En la palabra de Dios dicen... No ya ves... No, tu hermano. No, tu hermano. No, tu hermano. Es malo. Es malo. ¿Por qué? Porque no hace lo que yo digo que diga así. Confrontamos la bendición de Dios. Y en el caso de Dios hay personas así. Estás bajones. Tres. Hermano, préstame veinte. Y uno empieza a orar. ¿Tres. Sí. ¡No! ¡No! Uno empieza a orar, ¿verdad? Después uno llega a la conclusión y dice, Hrmano. Te ofrendo veinte. Uno llega a una conclusión. Te ofrendo veinte. Quien mejor te ofrecen. y un hermano amado pero aquí dice estafadores y a veces yo estafo un hermano si tengo queso no hermano no tengo el queso se puede estar podre y yo estoy ahí no, no tengo queso somos estafadores y Dios nos está mirando nos disfrutamos de compartir no con alegría Señor mira lo tengo mucho tengo un poco que anda apetecido pero aquí está somos hermanos Dios me ha alegrado mucho lo que voy a decir cuando el Señor me invita a la casa hermano mirando la mesa siempre está dispuesta Dios bendiga la casa de nuestro hermano siempre hermano nunca hay esa mezquindad al contrario a veces siéntese no pero siéntese uno hace como que no quiere pero siempre hermano uno va y nos trata con cariño y uno dice no hermano se la siento me está en mi casa pero si y siempre los bicote con agrado con la forma eso es digno del cariño es digno de ser delante de Dios es un camino para todos nosotros una enseñanza para todos nosotros yo me alegro tanto cuando podemos estar estos días y uno comparte ayer veían 27 horas de mate y se arreglaban más mate impresionante impresionante yo veía como tomateaban y marchaban y se arreglaban más mate si se quedó una muchita hermano si se quedó una muchita hermano si se quedó un pelugo mate que es no la muerte a la muchacha comparte conces hace presente conces pero sabe hermano eso es hermoso ese porque ahí todos miran aquí para allá a lo mejor mira cuáles sonar mío yo realmente reflexioné esto estamos tan alegres compartiendo un mate que ni siquiera no importa que mi hermano me pasa la misma coquilla yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba ahí pero usted en el mundo gracias señor no gracias gracias no tiene otra boquilla hay gente que dice te voy a conocer todos los secretos eso son lo hermano pero a lo que yo voy como es la libertad de Cristo es el gozo de los hermanos si lo que contamina no es lo que es no sí es lo que está en el mundo ahí está un sí un mate chico bastante como sea hermano pero no hay sobreesquimor no hay sin duda a veces no me toco cuenta yo estaba ahí yo gracias gracias porque no nos miramos ni chico yo no sé como sí señor no me siento mayor que mi hermano es una bendición mi hermosa sí señor como Dios nos ha tratado porque Dios nos ha tratado hoy en la alegría ponemos la S aquí para el damate lo que sea y esto erais algunos más ya habéis sido lavados ya hemos sido lavados entonces el señor ha venido hablando ministrando mostrándonos un reino maravilloso donde cada uno de nosotros puede sentirse alegre contento en la obra que Dios está haciendo pero tal vez en nuestro corazón todavía hay que aún ciertas partes de ellas pago porque anoche nuestro pastor hablaba de Jacob y se fue huyando de David ¿cuándo es Jacob? yo dije señor es tu palabra es tu palabra no es mi palabra así que acompáñenme a Génesis vamos a Génesis vamos a hablar un poco de Jacob de lo que Dios quiere militarnos a todos de Jacob usted sabe que anoche nos compartían como Jacob huyó quienes son 29 ya Jacob huyó de su casa la noche nuestro pastor nos compartía como él se hizo pasar como su hermano Sabú el velludo yo paso le puse aquí la camisa bien a mí para que nos saca los cuatro penos Jacob Jacob huyó de su hermano porque había hecho trampas cuando era innecesario Jacob ya tenía una bendición desde el vientre de su madre Dios había hablado dijo hay dos pueblos de una nación y el menor era mayor que el menor el menor era mayor que el mayor había una promesa y a veces nosotros tenemos esto hermano en nuestro corazón de apurar los tiempos de hacerlo de la forma nuestra a lo ya espado hacerlo como lo hizo él haciendo optimales de aquí para allá haciendo nerviosos con uno haciendo nerviosos con el otro un día voy con el con el que me persigue los barcos y así ando haciendo tratos con uno pero todo en beneficio mío mientras que no sea el capitán del barco pero engaño eso y engaño a otro y nosotros en Jacob contra eso alguien que ya tiene una palabra alguien que ya tiene un trazado una palabra un destino en la presencia gloriosa de Dios pero que no tiene la paciencia ni los tiempos ni la honra de hacerlo correcto porque es un hombre significado un tramposo un sustituto alguien que anda siempre buscando el camino más corto ustedes deben saber que el diablo y Jesús quiso hacer con el Señor adórame a mí y yo te daré todo el rey no Cristo dijo claramente yo he venido por tu perdida pero lo voy a lograr como Dios dice que debe lograr esto pasa por la cruz bien lo pasa por el diablo pasa por la cruz cuando voy a la cruz yo voy a tratar para acá lo que he venido miren dice Génesis 29 dice ya había huido Jacob había pasado por Peniel o sea perdón por Petén y había estado se encontró en la escadera el ángel que me veía como su piel y bajaban ángeles y el dijo yo no sabía que aquí estaba Dios el mal con Señor si tú estás conmigo de todo lo que me haces yo te daré el diezmo era un gran pozo así en la iglesia vemos muchos gran pozos con el diablo le prometemos a Dios lo que no vamos a cumplir dice 29.1 siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo eran aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían las piedras sobre la boca del pozo a su lugar y le dijo Jacob mire cómo es Jacob hermano hermano mío era un pillín venía llegando del oriental hermano mío le hizo alquilo partícipe alquilo echó en confianza de dónde soy y ellos respondieron de Aranzo él les dijo conocéis a Labán hijo de Nagor y ellos dijeron sí le conocí y él les dijo está bien y ellos dijeron bien y es aquí Raquel su hija viene con las ovejas y él dijo es aquí es aquí es aún muy de día no es tiempo todavía de recoger el ganado abrivar las ovejas e ir a pacientarlas y ellos respondieron no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrimos las ovejas mire pongámosle una atención en este detalle viene huyendo Jacob es un pozo recibió la bendición pero es un pozo con trampa logró la bendición una bendición que ya no la tenía para él que era innecesario hacer eso huye de su hermano porque tiene miedo porque como nuestro se le decía Esaú era un varón de guerra cazador y Esaú era un pastor o sea perdón Jacob era un pastor había un desarrollo físico para ver notorio de uno y de otro huyó y Esaú dijo papá te voy a hacer desdicadillo la madre dijo me voy a salvar me voy a mandar de mis parientes en ese camino duerme en mi piel y la gloria de Dios la cumbra la promesa que está sobre su familia se le hace real patente yo no sabía que Dios se iba a dar yo no sabía yo tranquilamente me fuese aquí y no entendía que Dios se está aquí y llega un acuerdo con Dios si me va bien me prospera yo te doy el 10% es muy inteligente lleva acuerdo con Dios no se someten tranza con Dios si tú haces esto yo hago todo es como nosotros con loquitas manja con él lo pone a 10 loquitas que es lo que Manuelito pone a 10 loquitas veo tu futuro que vas a perder 10 loquitas y una ah sí ahí te la pierdo ¿qué tal? la verdad la perdí la verdad te estafan y tú te dejas estafar entonces Jacó dice que va huyendo y llega después de los orientales al pozo están ahí otros tres rebaños oye te conocen a la barba o así y ustedes ¿qué están haciendo? ¿quiénes que van a trabajar? ¿saben qué Jacó le está diciendo a los que no conocían? ¿hoy hiciste esta hora de estar en el campo pastoreando la barba? no lo conocen y el pasto llega dando órdenes llega dando órdenes y él dijo es aquí es aún muy de día no es tiempo todavía de recoger el ganado ¿por qué se lo tiene recogido el ganado? arriba de la oveja denle agua e irá para sentarla nos mandó a trabajar ¿cuánta gente llega a la iglesia así? sí señor aleluya imponiendo sus reyes pastor si ha sido esto pastor ¿sabe que esto es mejor? quien hablaba para la gente dice si yo fuera el pastor esto no pasaría sí no va a pasar eso de verdad cosas peores van a pasar pero hay gente que va así en la casa llega un día pastor y si y si nos cambiamos de lugar y vamos para allá quizá de pastor hay años llegan dando órdenes llegan presentando sus proyectos llegan dando orden a toda la iglesia no se someten al orden se ponen sobre el orden yo siempre me acuerdo una vez lo que conversaba con mi pastor José había una persona cuando predicaba en el 28 que se estaba acercando un varón cuando predica el pastor Manuel me gusta no cuando predica usted y a mí me decía cuando usted predica me gusta sale diablo de aquí me gusta que usted me hable no que me hable el pastor José es el diablo viene llegando y le pone el orden viene llegando a la casa a mí me gusta esto pero esto no me gusta esos son el diablo que se meten son los cacos que llegan engañosos a la iglesia que vienen y ponen sus criterios su forma de ser ¿por qué me dirige a mí? ¿por qué tiene que visitarme y no me visita a usted? pastor yo creo que usted es el que me disipule no me gusta esta persona no, que a mí no me gusta esto ¿y por qué tengo que dormir en la misma pieza con esta hermana o este hermano? ¿verdad? ven poniendo orden llegan poniendo sus criterios son como jacos llegan ahí miran un rato oye, estágan a trabajar flojo el trabajo no está bajada no es tiempo de poner la obra de jacquín tiene más experiencia que él hay gente que cree que con la que uno conoce el mundo puede venir a poner ese conocimiento aquí pastor sabe que yo en el mundo van a dejar matarse y lo subía nomás y robaba benzina y todo si le echamos benzina el auto robado la camioneta suya y van a predicar no, si yo en el mundo lo hacía así nomás y si lo hacía igual sabe que en el mundo yo levantaba proyectos sociales y me quedaba y se ha trabajado para la iglesia el diablo el diablo vendiendo cruces el diablo vendiendo cruces entonces basta siento que el principio de vida hay una diferencia mucho más ya que ha sido transformada y a veces nosotros escuchamos cantos de asidera de gente que viene llegando a la casa de Dios y que viene imponiendo porque hay otros que vienen a la casa de Dios y el diablo señor es que estoy gracias, gracias lo que me digan no cuestiono nada creo voy para allá me dicen y yo veo que voy feliz me mantengo firme aquí estoy soy el último y estoy feliz no he venido a buscar un puesto no quiero un puesto los que se someten bajo la poderosa mano señor yo no busco un puesto estoy feliz estoy feliz este lugar que tú me diste para mí es lo mejor y andar a un lugar en tu palacio soy como garañita y un hueco de hilo feliz tejiendo no buscan lugar pero Jacob llega usted pensará que esos pastores que estaban ahí eran flojos no hermano lo que pasa es que seguramente era el único oposo que había en toda esa zona y ellos tenían un acuerdo entre los pastores para no pelearse esperemos que lleguen todos cerramos la piedrecita y le damos aguita a todos de forma equitativa y cuando llegó Raquel ¿qué hizo Paco? que me importa a mí el acuerdo usted toma 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 le dio tiro pasó a llevar autoridad no le importó el acuerdo de los demás no le importó nada así era Jacob terrible entonces el plan dice no Jacob y dice que besó a Raquel la matuvo era pasado para la punta le gustó Raquel la besó al tiro tiene su ritmo Dios me bendiga prima cuando decía ¿y el viejito Abraham? se alegró de la idea le gustó mucho la idea entonces Jacob ese que besó y Raquel corrió a la casa a su padre y le contó llegó Jacob y dice que es hijo de nuestra tía y toda una familia y dice que la van salió a buscarlo y aquí empieza un cuadro tremendo empieza un cuadro tremendo en el 29-13 dice así que huyó la van la nueva de Jacob hijo de su hermana corrió a recibirlo y lo abrazó lo besó y lo trajo a su casa la van salió al tiro a ver un hijo lo besó lo abrazó lo trajo a su casa y en el 14-14 al terminar el 13 dice que Jacob le contó a la van todas estas cosas y a mí me encanta este pasaje que en continuación dice y la van le dijo ciertamente hueso mío y carne mía y la van llegó uno igual que llegó uno que me ha ayudado a dividir la iglesia aleluya por fin el señor trajo a uno que confirma lo que estoy haciendo aleluya gloria a Dios está adorando tanto tiempo y llegó justo uno que me afirma en todo compadre compadre yo la tu eres mi pana mi pana mi compadre o los padres internacionales o los padres internacionales bueno la voz se la paca y yo la paca bueno artigo dice son las frases típicas el lápiz el lápiz para nosotros el lápiz son los compadre los amigos el que me hace a mí el que me afirma yo lo afirma estamos luchando contra todos pero lo afirmamos oremos para que llegue otro y así porque dice que que Jacob le contó todo pero quien le habrá contado le habrá contado que salió de su casa huyendo que a su hermano lo engañó a su papá lo engañó habrá contado eso que estuvo delante de Dios y llegó un plato con Dios o que llegó al abrevadero y no le importó nada la opinión de los ocho en acuerdo que ya había se pasó la autoridad por el bolsillo dijo no saquemos para la oveja le ponemos las ovejas le hagan el dedo toma la rueda ustedes le habrá contado quien le habrá contado yo creo que le contó que tomó la piedra sacó y le ponemos la oveja de la van no este me gustó me gustó tiene carácter es un ciego me gustó este me gustó está dispuesto a todo no le importa la opinión de los ocho hace 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 me gustó quien está con beneficio no mi ovejita pero si no la primera la mejor agüita no la tuvia es la que se movió pero la primera para mi oveja este es como yo yo creo entre paréntesis la van y dijo tengo que tener cuidado porque la gente igual que yo y yo soy ladrón estafador mentiroso y llegó un ladrón mentiroso y un estafador porque he de confiar en él usted sabe que la palabra de Dios dice no se engañen todo lo que el hombre sembrar eso sembrar dice la palabra de Dios que los burladores serán burlados entonces yo imagino a la van es igual que yo es bendición o es maldición es igual que yo yo soy estafador llegó un estafador tengo que aprovechar tengo que aprovechar usted entiende hermano amado que cuando usted es siervo de Dios Dios no va a llegar a siervo Dios va a poner personas con la misma misión y usted no va a poder reconocer con que el Espíritu de Dios va a decir como cuando Felipe estaba ahí y decía llégate a ese carrito y ahí iba un eunuco leyendo el eunuco no entendía pero en el corazón buscaba y Dios respondió a esa búsqueda mandándole a un siervo y los unió hubo uno que le enseñó le explicó pero le explicó alguien que quería ser explicado alguien que quería ser enseñado entonces Dios une a los suyos une a los suyos y el diablo une también a los suyos el diablo también hace los suyos como el diablo es un imitador el diablo no es creador es imitador el diablo hace todo lo que hace Dios pero la versión negativa no es el yin y el chan por si acaso no es eso no es eso no es que el diablo tenga un poder semejante y que usted pase a la dimensión desconocida y aparece en el mundo del diablo y la base de una positiva nace en el reino de Dios el diablo no tiene reino es un usurpador el diablo no es como Dios es una criatura hago esta aclaración porque de repente uno de estas cosas de repente el diablo tiene su poder tiene su gloria pero al revés es como una moneda por dos lados uno para allá y uno para acá no, el diablo no es eso así es como el diablo no tiene que poder de autoridad de creación el tómalo de Dios lo permite lo muestra de creer eso es lo que hace pero no tiene para crear algo entonces la mano se ve enfrentado esto ¿qué hago? y Jacob está aquí en la casa lleva un mes conmigo tengo que darle provecho oye Jacob ¿cuál es tu propósito acá? cuéntame habla no es bueno que tú estés aquí yo no te pagues por el trabajo pon tú en el salario en este caso con mucho cuidado la mano está diciendo dime tú que por tu propia boca te encadenes conmigo yo te doy la oportunidad y tú caerás y ustedes deben saber que la mano significa brillante blanco Labán significa honesto y hay alguien que en la cultura me dice que se viste como ángel de luz que se desplaza alguien que no se muestra con la realidad que es sino que se muestra como ángel de luz así se muestra el diablo frente a mis ojos como ángel de luz entonces Labán le tira el lazo y dice yo trabajo rotina que a mi me gusta tu vida la león de luz la raqueta y te voy a pagar siete años de trabajo con ella dice que el ladrón dijo hecho hecho compadre siete años de trabajo necesitaba bien que trabajara con esta va encima igual que yo va a ser si es pillo ladrón no tiene principio no tiene escrúpulo va a trabajar y dice que Jacob encontró como pocos o siete años porque amaba a Raquel y cuando llegó el tiempo dame a Raquel y trabaja los siete años y dice si si la damos voy a hacer una fiesta y le entrego a la hermana mayor claro Jacob yo me imagino hermano en la mañana ahora por fin después de siete años con mi amada la que he querido el insultado de una noche y prendoró ojo ojo también oiga se encontró con el pago del diablo se encontró como el diablo le paga lo que le trabaja a él se dio cuenta que había alguien que era igual que él o peor que él se descubrió la careta apareció la letra chica nosotros vivimos una sociedad con letra chica usted sabe firme aquí ahí estoy firmó 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 rompió con unos problemas vienen después nosotros firmamos la letra grande viendo con lupa y la lupa y la lupa está la letra chica usted firmó y se comprometió y aquí está y aquí está la casa el auto y todo Jacob se encontró con la letra chica se encontró que el trato no era lo que él creía que el trato lo manejaba el gusto la vaina no, acá Jacobo no se hace eso nuestra costumbre no es dar a la menor a la gente pero trabaja así ¿no? cumple una semana con esta la letra chica y a veces en la casa el tío uno se encuentra con muchos que usan la letra chica y se dirá ¿cómo así? sí, porque cuando uno tiene el reino de Dios uno se para aquí y dice señor me entrego con todo a ti y al caminar uno se acuenta y uno dice sí, pero señor pero la letra chica eso todo no implica ni esto ni esto ni esto ni esto y parece que Dios no conoce la letra chica porque uno se encuentra con sorpresa que más el señor me entrego pastor cuente conmigo para todo yo voy a estar ahí menos el domingo menos en esta ocasión menos en esta ocasión aparece la letra chica y sabemos muchos de nosotros que tenemos letra que en el momento de ser usado el documento eh, eh, eh usted no le dio pastor que la letra chica no es culpa mía usted no la conoce y no somos verás delante de Dios porque a la hora que Dios quiere usar nuestras vidas no es que tengo mucho que hacer es que ni negocio que la casa que los niños que es mi cansancio y empezamos a aumentar la letra chica es que pastor es que es que si yo vamos a construir pero que no, y tengo que pagar la letra no tengo dinero para todos no tengo dinero para acá y aparece la letra chica en nuestra vida delante de Dios yo tengo letra chica que cuando cuando Dios quiere usar lo que yo firmé delante de Él libremente yo a Dios le muestro una letra chica señor yo te prometí servirte pero en esta ocasión lo que pasa es que nunca te lo dije aparece la letra chica en mi corazón aparece la letra chica que si yo me enojo con un hermano me voy de la iglesia y cuando llegué aquí está mi hermano y mi familia gloria a Dios gracias por insertarme en el pueblo de Dios pero en el pueblo de Dios me enojo con el hermano y me quiero irme del pueblo de Dios aparece la letra chica en mi corazón la letra chica señor aquí estoy dime tú señor te háblate a favor no pero no ya que me hablaba de eso no te dije háblame tú pero como tú eres yo debí entender que quiero cosas agradables en mi vida una vez es la letra chica y este que era burlador que era igual que su suero está pasando un trato horrorísimo usted confederá hermano que para una persona que ama a una persona es difícil que le pase a otra persona imagínese usted ese cual imagínese la hermana en el día de casamiento uno dice aleluya como conmigo parece uno como la como a usted se va a casar con el hermano de iglesia y llega otro ¿qué es el padrino? ¿qué es el padrino? ¿qué es el padrino? si soy yo no no pastor ¿dónde está la cámara indiscreta? ¿dónde? ¿cómo? no fíjate no no es una excepción muy grande pero usted se da cuenta que este hombre ya estaba metido en el fango y ya no tenía como muchas piezas y él en vez de detenerse dice no, esto no puede ser no le quiero hacer qué va a estar en el fango cuando el diablo a ti te mete al fango tú vas de caída en caída de caída en caída porque el diablo se te mete aquí en el fango y el diablo quiere detenerse de aquí en el fango y cuando estás en el fango el diablo dice vas abajo si es señor de que hundiste más todavía entonces jacob se encontró oh ¿qué hago? ¿cómo soluciono esto? chuta te hay que casarme con esta llamo a esta bueno me quedó con todo y se encuentra un cuadro tremendo porque si bien jacob se es un engañador la engaña de su tío es mayor si uno nunca va a poder engañar al diablo usted dejó de Cristo el diablo así deshace con nosotros si antes de Cristo yo era borracho adultero policario muchas cosas más usted también usted también dejó de Dios el diablo así eso hacía con nosotros no llegaba para allá nos ponía delente pleito droga hoy nunca no sé nunca voy a fumar marihuana me limpio un día estando con los amigos un poco uy pero ¿qué te hace eso? hay poco hombre hay poco hombre hay niñita fumate una hazte hombre y uno va cayendo en los fangos del diablo y después el diablo y uno le dice uy uy pero me ha llegado es para el hombre es para el hombre me han contado me han contado me han contado me ponen risa en la fe me han contado pero ¿cómo era el proceso de caída hermana? es un proceso que no tiene parece que no tiene final y viene como hay uno contando de ese hijo pódico como caía caía y caía hermano se parece que esto no se acaba las tormentas en el reino del diablo pues eso es algo terrible hermano a veces nosotros nos tomamos la dimensión de esto que el diablo no quiere haber destruido él vino a matar aleluya si usted le da palabra en forma acuérate dice matar y destruir si ya te mató que más que el diablo no está contento con puro matarlo que el hasta destruirte la encima que está bien muerto 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 lo destruyo es como el que salía en la película ese poco muy famoso te mato a tu tía a tu abuela saco a tu abuela del cementerio y la vuelvo a matar el diablo así es tú hermano te mato a tu abuela la saco del cementerio la vuelvo a matar es un berraco malo es un berraco malo chica usted hermano malo miren sabe usted hermano que había un hombre de Dios en la edad media en Inglaterra que el hombre tradujo la biblia en inglés predicaba contra el catolicismo la iglesia católica que le apuró quemarlo que le hace muchas cosas antes de la inquisición ese hombre nunca en vida pudieron tomarlo Dios siempre lo guardó pero cuando estuvo muerto la inquisición como más de 100 años después dio una orden de desenterrar su hueso y quemarlo los pavos cobrados hermano lo sacaron de ahí y lo sacaron y lo quemaron y lo sacaron al río la ceniza si no esto no es el diablo es malo pero malo ¿en qué lógica tiene eso? ¿en quién mente puede creer que un hombre que lleva más de 100 años muerto es puro polvo no, no saquémoslo saquémoslo sácalo y quememos este polvo es pereje imagínese no, si es verdad así de malo es el diablo porque sus siervos de Dios que hablan que predican que son valientes el diablo nunca los perdona si el diablo nos odia a muerte nos odia a muerte hermano a veces nosotros decimos figurativamente que el hemisferio dice se busca el pastor Luis Silva ¿no? ¿no es que una vez se cree que esto es figurativo? se busca el pastor José Leva Rafael Ortega Silva Marcelita ay no entonces ¿no? ¿no es un bisnesal? si eso uno lo dice como figurativamente pero infierno yo me imagino al diablo con su consejo de diablo hasta que maestra iglesia mantemos divisiones mantemos mujeres luculosas para que encanten los pastores mantemos varones buculosas para que acharan la de mar el diablo hace todo eso y mucho más 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 lleven empresarios que digan pastor yo le construyo la iglesia yo le construyo aquí hay 10 millones de dólares no hay problema yo corro con los gastos lucha dice uno después están exigiendo puestos yo sostengo la obra pastor ustedes hay que se a predicar yo sostengo yo su familia pastor no hay dinero porque usted predicó los días duros no quedo no me gusta le van a ir a santo el diablo así actúa así actúa los que están los días visibles dentro del poder los que han estado siempre ocultamente así actúa el diablo nosotros tenemos que estar preparados para esto entonces se encuentran con esta realidad de saber que lea bueno me quedo con lea también dos por uno como el churrasco con abrigado recibo el mazoni y empieza un conflicto tan grande tan grande un conflicto hermano dos mujeres peleándose a Jacob dos mujeres peleándose a un hombre yo le creo a mi hijo déjame a mi yo soy su esposa no yo soy la verdadera es un hogar un infierno y Jacob al medio damos esta perdón confía y dice y dice que lea le dio un hijo a Pablo en el esfuerzo humano y aquí es un hombre pero lea si usted me acompaña en la lectura a continuación en Génesis 30 en el 29 se empieza a abrir todo este proceso de los hijos y como Dios le va dando a cada una hijos por aquí hijos por allá y como uno en sus estrategias va hablando direccionando ir mostrando lo que había en sus corazones lea le da un hijo muy bien pero lea dice si usted lo ve en el 32 lo nota en medio dice ha mirado Jehová mi aflación ahora por tanto me vará mi marido de continuación concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciado mire con todo yo no sé si lea antes que llegara a Jacob ella invocaba a Jehová eso no lo sé la palabra no lo dice para poco dice si Jacob le contó algo de Jehová pero lo cierto es que lea los dos primeros hijos por lo menos dice me lo dio Jehová me escuchó Jehová con todo lea tenía una relación que buscaba a Dios con todo lea tenía una relación de invocar a Jehová tal vez no es lo que uno más óptimamente anhela pero ella ya tenía porque su anhelo de ella era cual era agradar a su esposo y a veces nos pasa eso hermano nosotros queremos agradar a ser humano y venimos a la iglesia y con ese fin a veces voy al retiro para que el pastor esté contento voy a ir para que el pastor no me diga por qué no fue queremos agradar al hombre cuando debemos querer agradar a Dios porque ¿qué sacamos con agradar al hombre? ¿qué sacamos con agradar ante nosotros mismos? si no agradamos a Dios es más la palabra dice si yo busco agradar a los hombres no soy siervo yo vengo y espero que esté en su corazón también puede decir yo vengo para agradar a Dios y para eso está que el anhelo de estar aquí y dejar otra cosa es porque quiero agradar a Dios quiero con todo que Dios puede decir me ha agradado que estás como amigo entonces dice que él se agradó no entonces le empiezo a dar hijo le da le di y cuando le mira el cuarto recién le dice ahora ahora me cansé me cansé de tratar de agradar a mi esposo que no me ama voy a agradar hay un proceso tremendo son cuatro hijos uno lo lee así como de corrido y usted sabe si fuera un hijo por año vamos hablando de cuatro o cinco años sabe un proceso de unos cinco años esta mujer menospreciada que su esposo que quería con su hermana llega a la condición que era mejor a lavar ¿cuánto nos cuesta a nosotros? llevamos un mes dos meses tres años cinco años a lo mejor estamos con diez años y todavía nos decimos voy a lavar a Dios todavía nos damos en el proceso de decir señor ya me aburrí me cansé me cansé de buscar lo mío me cansé de querer agradar a cierta persona quiero agradar alegría es un proceso hermano es un proceso en cada corazón después decir señor yo vengo a ir para agradarte no quiero puest no quiero lugar no quiero pelearme con nadie quiero amarte quiero ahondrarte aquí vengo con alegría hay uno hay frazada ¿qué le importa? ¿qué le importa? vengo a adorarte vengo a exaltarte vengo a adorarte que hoy día hay sitios de con el flor no me no me da saturencia vengo a adorarte 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 mi vida es eso es un arte ilumificable ¿no es? cambia el concepto por lo menos fueron cinco años a lo menos porque en ese tiempo no había planificación familia no había esto de los cuarenta días que según la leche el bono se luta por el tercer hijo y por otro lado hay un nombre muy bonito significa fatigado cansado tenemos que cansarnos cansarnos de nosotros yo estoy amorido de verte al culto yo estoy dormiendo tengo que cansarme tengo que cansarme de eso tengo que cansarme de adorarme a mí mismo tengo que cansarme de que todos han despreocupado de ti ay que me quiero ir ay que me quiero ir no me gusta tengo que ser de rincha que todos los deban venir ay hermano porque te quiere ir porque te conviene que el señor me quiero ir me quiero ir me quiero ir me quiero ir como la pequita que se nos compra la que no sufrieron los que no conocieron eso la pequita que es la pequita cuando vio a chabrín entonces por otro lado Raquil que es la mujer que Jacob amaba dice que Dios era mi hijo que Dios veía y le desagradó a Dios hermano querido no es que Dios diga a este le doy a este no le doy es que Dios le desagrada la injusticia nuestro Dios es un Dios justo que ama lo justo que Dios adorrece cuando las cosas son así entre calle y media noche Dios adorrece esa injusticia al juez que le da a favor al rico porque es rico o le da a favor al pobre porque es pobre porque no hace esas cosas que no le da a favor Dios si usted hace justicia apoyando al rico Dios le desagrada pero si usted hace justicia al pobre porque es pobre también le desagrada a Dios Dios no importa la justicia independientemente de la condición social de la persona Dios no hace esas cosas porque a veces nosotros tenemos teología que Dios a los ricos no nos queda en el reino es más difícil que un rico en el reino en los cielos ve usted un cañe con la hoja una hoja no hermano Dios no hace excepción de personas Dios no hace excepción de personas serían mujeres que sostenían el ministerio de Cristo Juan y Pedro eran empresarios tenían sus banquitos pecadores y tenían gente a casa porque a veces nos pasa que uno mira con una mirada del siglo XXI pero ellas eran empresarios imagínense que la casa se llenó donde se echaba por el techo y por el paralítico ¿qué casa sería esa que estaba todo Cristo con todos sus discípulos y más encima un montón de gente más? ¿qué casa sería la casa donde se juntaba la iglesia a orar? donde vivía la madre de Juan Marco que se juntaban como 120 ¿qué tiene una casa donde podíamos estar 120 orando? estaríamos todos como en el Transantiago orando por el sentimiento chapatado estaríamos todos apretados hermano imagínense la dimensión de eso y más encima sosteniendo eso si Dios no hace excepción de personas usted ve a la mujer que tenía negocio de púrpura una mujer chiquísima pero que su corazón era libre después había un problema de riqueza no un problema de corazón entonces está esta mujer ahí Raquel envidiosa ¿no quiere decir que era envidiosa? envidiosa Jacob da mi hijo ¿por qué no me da hijo a mí? le dais solamente a mi hermana y Jacob dice que es sagradón ¿acaso soy yo Dios? para darte hijo dice que Raquel reclamaba hermano ya expresamos dice el humano tengo mi sierva lo mismo tengo mi sierva si le paso mi sierva a mi esposa cuando ve el tiempo para él la pongo medio de ella llega a la vuelta en mía según la ley dice tenía mi guaguita en la rodilla yo recibía la guaguita y la guaguita es mía así Dios me ha dado mi hijo así empezamos cuando tenemos conflictos buscamos una solución natural buscamos una solución natural y a veces en iglesia pasa esto hermano que no sabemos cómo solucionar algo en el Señor y sabe que es buena idea va a parecer ya pago tengo una idea buena y empezamos con este caminar hermano que a la larga es puro dolor puro sufrimiento y dice que esta mujer va a gritar gracias gracias después mucha guaguita más y Jacobo decía que tengo tres tengo esposa tengo la esposa y la concubina lo que usted sabe de la maldad que uno va haciendo que va a aumentar si no fuera si no fuera mucho esto dice que le ha ido y le digo oh yo he dejado de parir voy a ir también tengo una pegada sacó a que llegaste a ella ahora tengo cuatro ahora tengo cuatro hermano y también es el mismo proceso y si usted avanzamos más rápido avanzamos más rápido nos encontramos de repente un día nos ven siendo más adultos ya han pasado años dice que Román se construyó una mandrácora y llegó con una mandrácora en ella que su madre vea y Raquel oh mandrácora mandrácora él son son claro ¿qué significa la mandrácora? una flor una flor que produce primero fertilidad claro es apodiciaca si le doy a Jacob se va a juntar me voy a parir es la solución la mandrácora pero la encontró mi rival mi hijo que me iba y fue donde con vida me va a mandrácora no te es poco no te es poco a mí me he quitado mi esposo me va a mandarme contigo que me hace la mandrácora de mi hijo mira si tú me vas a ir el esposo me va a dormir contigo y si una transacción imagínese el pobre Jacob transciendo transado imagínese hermano como tú nos vas de mar y un peor eres un morigote cuando tú tienes ese corazón tramposo eres un morigote otros deciden por ti ella todo está diciendo ¿con quién va a dormir hoy día de varón? mire si después dice que venía Jacob del campo y llegó Lea ven para acá porque te compré te compré por mi hermana por una mandrácora esta noche te acercas a mí la simple es la gente que no tiene Cristo el diablo hace y deshace te encuentras con sorpresa tras sorpresa idea sobre idea y todo te lleva te lleva a la corriente para allá Nahí le preguntó a Jacob si quería estar con él Nahí a Jacob es solamente un animal reproductor hermano Jacob se echaba a un animal es un productor a veces uno lo toma de punto natural callarse ay que tenía cuerdos pastores esos tiempos eran buenos ustedes saben que hay gente que de iglesia al día se quede pastriar casi así 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 soy el profeta peña pues a veces uno en los canales uno puede decir tengo cuatro mujeres no era un monigrote de cuatro mujeres un hombre que no tenía autoridad no tenía valor nadie le preguntaba a él nada yo era el jefe era el sacerdote se da cuenta usted hermano como este hombre en la escalada del diablo de mal en peor de mal en peor y su esposa buscando solución Raquel la mandragora hubo solución a veces a veces yo me encuentro con cosas que son mandragoras y que son obras muertas y creo en ellas me entusiasmo voy a hacer vamos vamos y me doy cuenta que es nada de Dios porque lo de Dios es porque lo de Dios avanza lo de Dios crece lo de Dios se consolida y lo digo el número sino que usted mismo siente que debe estar hablando que debe estar ministrando que usted no es el mismo papá nada sino que usted es un hombre ahora que se glorifica su nombre que usted habla de Dios y la presencia le toca no digo que usted crece el número no hermano uno crece uno crece uno la misma persona hoy día hasta la hora cinco minutos ahora de repente me han puesto llorando una hora es crecido antes va a ir un suficio levantando a las seis de la mañana te buscaré de madrugada y hoy día me levanto a las cuatro de la mañana es crecido a veces venía a lo oculto oh hermano hermano y de repente tú lo ves fervoroso creciendo amén gloria a Dios así es señor aleluya ha crecido lo de Dios crece hermano Dios va trabajando los corazones le va trabajando va trabajando lo de Dios a veces lo tomamos como un número lo tomamos como chaspado lo de Dios crece en número no hermano lo de Dios crece individual cualitativa y cuantitativa la palabra empieza a ser una palabra fresca hermosa la palabra que llega al corazón la gente empieza a caer impactado sean dos sean tres Dios empieza a hacer un crecimiento y ella mandrago no le insulto y aquí viene el proceso de Raquel que significa una oveja tanta oveja somos así envidiosa parece la somo déjate la que le parece que su nombre no la hacía o no era su nombre envidiosa supersticiosa porque ponía la confianza en la matraca reclamadora manipuladora te doy a mi esposo por la matraca tranzada lo que no le corresponde si uno nos va a dar chanzando personas el corazón de esa persona no se puede tranzar el baño cierto tiempo cuando nos vemos en Santiago en Chevrolet se ve en la iglesia con tantos miembros y de tantos miembros tantos son los que diez van tranzando almas el mal amado así desde el libre es esto si las ovejas son del Señor imagínense un letrero un día aparecen un letrero así terrible por mano las almas son de Dios no son nuestras si uno predica en la calle y a lo mejor no hay nadie que te escuche eso es mentira siempre hay alguien que escuche siempre hay alguien que escuche pero nosotros estamos como ay nadie me escuchó no es mentira todos tienen oído todos tienen oído tal vez más allá floreció y se fue a una casa ¿cuántas veces nos hemos alegrado cuando ha pasado gente pastor me convertía en Señor yo pasaba por la línea y había unos hermanos predicando y me olaban por mí y estoy sirviendo en esa casa que está allá con toda mi familia y uno dice gloria a Dios pues solamente gloria a Dios cuando echan a la iglesia de uno no hermano es gloria a Dios donde Dios los lleve son de Él para Él son todas las cosas para Él es la gloria el mal querido nunca 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 la palabra de Dios se predica sin que nadie escucha si no veamos lo que pasó en Pocazum la iglesia un hermano y los ratificados nuestros pastores nuestros hermanos yo veía el video como las dos de la misma el chistado el pactado ¡es tú del autobanco! ¿por qué andamos buscando autobanco? tú del autobanco ¿cómo una obra de Dios crece? ¿cómo una unción de Dios va desarrollando la vida de estas personas? entonces uno ve que llega un momento que la gente tiene que almojarse cansarse esta oveja esta oveja está súper perdida por mano y cuatro de nosotros somos ovejas perdidas de hecho del reino de Dios ¿qué saben? una burra de desahog quiere decir 30-22 dice y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió Dios llegó un momento que esta oveja ya no le resultó la mandraba hermano nada natural nos va a aceptar sea el nombre que sea lo natural no va a aceptar el nombre de la situación que usted quiera buscar le aseguro que nada de lo natural nos va a aceptar el área que sea pues anoche cuando nuestro pastor decía el todo de vosotras casa si no esa solución es estar aquí todas nuestras soluciones son aquí en lugar en el altar de tú como Ana es el lugar el lugar de usted y yo debemos saberlo estar como Simeón el anciano como Ana ahí en el templo en el templo en el templo pasen los años pasen los años pasen los años yo estoy en el templo porque lo veré lo veré no debemos que abdicar eso yo voy a perseverar dos años y dos años no lo veo es que no estoy perseverando si yo le pongo condición no estoy perseverando yo creo yo creo yo creo señor y voy a morir creyendo porque las promesas van más allá de esta vida natural y que puede ver cuando la palabra de Dios dice por amor a mi siervo David no hago esto y ya me habría me muerto cientos de años por amor a David mi siervo yo bendigo a sus generaciones de más allá que David nunca las vio dice la palabra de Dios que los siervos de Dios saludaron la bendición de lejos y nunca las alcanzaron y nosotros si un día viene el señor el pecho tiempo y morimos sabe que nos aumenta la promesa nos vamos a ir para la promesa porque algunos quieren irse en el rato me quedo en el rato si es verdad me quedo en el rato pero si Dios decide que me va a sacar de los muertos me quedo en el rato no bajo mi condición no yo señor yo me quedo en el rato pero divido yo quiero ser transformado en vivo y en directo señor yo me quiero levantarme del sepulcro quiero que esto me lleve no señor yo quiero hacer el sepulcro no hermano si lo que Dios lo termine lo importante es que la promesa está lo importante es que hay una promesa que yo debo saber que pase lo que pase se va a cumplir aunque tardare hermano aunque tardare tardare yo la espero yo la espero yo la espero porque me va a llegar la bendición me va a alcanzar voy corriendo a un ritmo pero la bendición corre más rápido y me va a pillar me va a pillar me va a pillar no necesito no necesito una trampa no necesito un atajo porque Jehová mi Dios poderoso para cumplir su promesa ni una sola de su promesa amén así dijo el pueblo todo lo que Jehová nos prometió todo será así nosotros no hemos cumplido nosotros no hemos luchado todos los cananeos no hemos luchado a todos los hebeos terminados en hebeos no hemos luchado pero Jehová cumplió todo este mal que le venía a Jacob era porque Jacob era un engañador y Dios ¿qué proceso? llegó el tiempo de ir si quiero ir me empobrecido voy a tomar el ganado las huejas pintadas la cabrita blanca yo lo saco la mano quería que se fuera ¿por qué? porque el abandito en otras personas que por la adivinación él había logrado entender que Jacob era una bendición de Dios para él la mano era un brujo la mano era un sacanista a veces yo estoy mirando a gente que nos doy a Dios y dicen no, no tú eres mala persona y uno está enyugado en un tubo que se ve la mano la mano era un brujo yo he entendido con adivinación Jacob que va me bendeciendo con que puesta así es no, pastor pero eso no dice en otras versiones pero en esta versión ¿sabes lo que sale? va adelante dice que cuando Jacob se fue con los ganados dice que la mano estaba por allá con sus hijos se enteró y se devolvió y se dio cuenta que ayer les ofreció su ídolo y dijo como su sombra y se va a perseguir a Jacob y lo alcanzó y cuando dice iba a alcanzarlo acampó y la noche vino Dios y dijo cuidadito cuidadito la mano a Jacob stop no se afer Navarra porque yo le puedo mi calidad ¿sabes qué sabe que se siente atropado que hay alguien que nos defiende ¿sabes qué sabe si no? a mí no se lo defiende si señor de la once de de mayo bien a punto viene a punto lo voy a picar yo pierdo no gracias en cuidado y a tal de ásperamente mis amigos no saben nada con quien perdón mediano ai no no de sabes ustedes el diablo sabe que hasta donde puede llegar el diablo es como un perro encadenado pero la cadena ya tiene que estar en la vida de hecho la niña le tiras para abajo porque no se mantiene porque está ahí Dios la fue tu líder en su vida, en mi vida hay una cobertura santa de Dios el diablo no la puede traspasar a menos que yo le deje entrar a menos que yo, con mi pecado, rompa el vallado sabe mi mano y la serpiente me morirá y dice que venía aquí la mano y se acercó y le dijo, bueno, le damos un acuerdo que tu te robaste el oído aquí en la boca en su corazón se llevaron el oído porque quería un día llegar a venir la iglesia porque el hijo mayor que se vio el oído y era parte de una la edición en el libro y aquí es donde dice que hicieron un montículo y dice que Labán juró por el Dios de la vida de su padre y Jacob juró por el Dios de su padre también ahí se demostró que Labán tenía otro Dios diferente por eso no era un adivino nosotros no podemos tener otro Dios mal a veces en nuestro corazón tenemos dos dioses dos o tres dioses a veces somos poliestallistas no, si yo adoro solamente a Dios y el dinero y nuestra familia y nosotros mismos nos adoramos a nosotros mismos nos adoramos más nosotros nos adoramos más nosotros hay que tener un enfermo nos adoramos más nosotros es que me va a faltar alimento nos adoramos más a nosotros nos adoramos a Jehová nos pensamos que nos va a proveer hoy y yo con mi fuerza no es mentira, Dios no la hace Dios no la hace, Dios no la hace Dios que prospera los caminos de su ser y a Jacobo se está un rato uno de los cuadros, que anoche mucho comparto de aquí para llegar era la vida de Jacobo y antes de venir hay un hecho tremendo hermano porque después que se separó de la mano dice que vive una misión sobre Jacobo y Dios le mostró el campamento de ángel que rodeaba la vida de Jacobo y que Jacobo lo hizo un lugar de dos campamentos un campamento celestial le rodea pero a pesar de eso a pesar de eso mandemos los regalos como se nos compartía anoche sacan las cartitas bajo las manos a veces nosotros hermanos Dios nos ha mostrado su voluntad ¿Cuántas veces Dios le ha bendecido? ¡Amén! ¿Cuántas veces tú aquí la intimidad, tú estás orando y después en lo público Dios te recompensa por esa gracia? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la prohibición no habiendo nada? Dios te ha bendecido ¿Cuántas veces Dios ha venido con un cielo con un cielo? así te dice el Señor ¿Cuántas veces tú has orado en favor de otros? Dios te dice es justo lo que Dios me ha bendecido y Dios te lo usa se glorifica en nuestra vida eso es ver gloria de Dios eso es ver que hay un campamento santo rodeándonos día y noche y a pesar de eso esa onda ¿qué hago? chámpame todavía en un corazón engañado yo comento esto hermano porque de parte de Dios es sentido volver a resistir en esto que es importante el peñe es sentido de Dios y digo yo sé que anoche nuestro pastor compartió el peñe y o sea y muchas veces uno dice ¡Oh! compartió lo mismo que yo iba a decir y de repente el Señor hablando dice no digo porque a lo mejor todavía muchos no entendemos que es necesario en mi propia vida el peñe porque lo entendemos teológicamente ¡Ah! fue para Jacob no, no fue para Jacob fue para José es necesario que usted y yo pasemos por la misma creencia porque nosotros tiene que morir el viejo hombre tiene que morir el chasparo ese chasparo tiene que morir estamos confrontados a esto y sabe que Dios nos va a seguir arrinconando sabe que Dios nos va a seguir ahí me entiendo no hay ganado hay ahí ganadito no, no, no ha sido ganado para el lado Dios quiere chatar con nosotros Dios va a ir limpiando todo esto saca los ganados saca los presentes yo quiero hablar contigo Jacob quiero contigo y Jacob mandando regalos no, no Jacob no, no yo quiero hablar contigo de él amén nosotros pudimos condenarnos aquí entre todos nosotros de repente pasa uno pasan dos uno te aprecia que va a seguir y me meto el chanel pero Dios dice te deje, te deje te deje te deje amén que lo chatar contigo te has escondido en muchas cosas en la mandrágora que los negocios que la van que mi tío no, eres tú Jacob tu problema eres tú hermano el problema es su corazón es mi corazón no le llevo la culpa al pastor a la iglesia a Dios a nadie somos nosotros no, no, no 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 podemos echarle la culpa a la economía que el presidente yo voy a votar en Chepanet y Río voy a votar por la rubia de un tanto que viene todo para que te luces la iglesia en general claro no vas a estar con nadie encima salgo pocal o sáenz para encima le toca hacer pocal o sáenz para ver los camposos ni me han pagado los sáenz los señales por algo pero hermano Dios quiere hablar con los jacos hay jacos ¿soy yo un jacos? ¿saben que jacos cuando fue tratado en Geniel? fue el diablo a veces nosotros vemos esto como como algo malo fue lo mejor que le pasó fue lo mejor que le pasó a jacos encontrarse en la cara como nosotros 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 nos hemos curado muchas veces le hemos echado la culpa al pastor es que a mi no me entienden es que no me aman es que no saben lo que yo paso pastor si es que supieran mi dificultad eso ha pasado pastor Dios quiere despejar el camino quiero hablar contigo poco es que yo no quiero quiero hablar contigo ¿cuándo se quieren con eso? el ángel de Dios jacobo hermano amado después de esa experiencia del peniel que se aferró a su bendición a él santejo lo compartían se aferró no te suelto 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 y eso trajo sobre un cambio de nombre y ya jacobo ya no era apresuroso ahora un hombre que caminaba llevando la señal del cambio señal de cambio señal de cambio de cambio de cambio ya nunca más volvería a ser el mismo ahora había algo que le ayudaba había donde él se afirmaba ahora hay un Espíritu Santo que afirma al caminar ahora hay un Espíritu Santo que son las sabras las sabras que te llevan toda verdad toda justicia todo juicio que te anuncia la venida del Rey que te está preparando que te está enseñando hay un Espíritu Santo que está hablando ministrando tu vida y tú estás ahí con él con él ya no lo puedes soltar porque sin él te mueres te cae si es lo que sujeta te cae si es lo que afirmas en él te cae porque ya no puedes caminar solo ya no te puedes caminar solo llegó tu día llegó tu día tu hora en que ya no puedes dejarlo dependiendo de Dios porque sin Dios ya no puedes morir ya eres algo innecesitado ya eres alguien que sabe que ya no puedes vivir sin Dios ahora tú vas a hacer lo primero se levanta en la mañana Jacob lo primero que hace toma toma el bastón y se levanta el gordon lo toma lo primero que hace en la mañana es como los que usamos lentes lo último que hacemos en la noche es sacarnos los lentes y en la mañana lo primero que hacemos tiramos las manos los lentes ya no puedo estar sin lentes alegría así es de repente podemos venir la vanidad de repente venir la vanidad me quiero sentir bien me quiero operarme me quiero ser bonito quiero verme como antes que te deís viví o que te deís raro no mejor por loco con lentes Dios me dio un llamado Dios me hizo un llamado Dios me hizo un llamado y cuando sea anciano cuando sea viejito podré bendecir a mis generaciones pagado en ese bordón que Dios me dio cuando Jacob pudo bendecir a los suyos cuando Jacob ya era el último de su vida él pudo tomar dice la palabra de Dios que separó en el bordón en la experiencia en el momento de Peñiel él se paró en su corazón para decir Jehová bendiga a mis generaciones bendiga a Rubén bendiga a Judá bendiga a Levi bendiga 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 pudo tomar lo que se había perdido pudo recuperar a José pudo darle unos nuevos hijos que no eran de él ahora va a nacer ahora este hijo es mío este mío de Efraín es mío pudo tomar a uno en su edad anciano pudo conquistar aleluya porque un día el mamá un día se encontró cara a cara con Dios y Dios le dio algo que nunca había tenido le dio una necesidad una necesidad una necesidad en su corazón de apoyarse en Dios de apoyarse en el que no tiene nuestra chica en el que no defrauda en el que no defrauda en el que no trae ninguna amargura en nuestro corazón sino por el contrario nos quiere bendecir nos quiere bendecir nos quiere dar el fruto de esa esperanza nos quiere bendecir a cada uno de nosotros no necesitamos mandragura no necesitamos artilugia no necesitamos nada solamente abrir nuestro corazón dice Señor trata 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 con mi corazón mi Señor dame un corazón nuevo porque el que tengo no me sirve el corazón que tengo es mejor de ti el corazón que te indica a salud el corazón que te indica a salud el corazón que es de Dios mío es un corazón malo es un corazón que no necesita repararse es un corazón que me llega a la perdición es un corazón que me hace odiar a mi hermano tu palabra dice mi Señor tu palabra dice claramente mi Dios como yo puedo decir que amo a mi hermano si digo que amo a Dios que no le he visto y a mi hermano que lo dejo lo hago muchas veces yo digo sirvo a Dios sirvo a Dios y lo amo a mi hermano hago la obra de Dios con principio satánico eso es la honra y gloria al diablo camino con Dios supuestamente pero la de gloria al diablo soy un hombre de él soy un contumaz me alío con otro para destruir el ministerio vamos a orar no vamos a orar vamos a hacer otra cosa nosotros Dios me ha recibido de Dios en el tocho es mentira no se puede servir a Dios con principio satánico eso es la honra y gloria al diablo David sabía David sabía que Dios había hablado sobre él había sido ungido y cuando Saúl estuvo ahí los demás le decían mátalo, mátalo, mátalo si Dios habló habló David mátalo Dios te lo ha entregado en tu mano dice que David cortó el borde solo el borde en su corazón vino al botel por libreme Jehová libreme Jehová te tocaron un giro de Jehová si Dios tiene algo contigo lo hará en el tiempo de Dios en el tiempo perfecto en el tiempo perfecto no somos nosotros los que necesitamos mandrágoras no somos nosotros los que somos jacol o el gaballe sea como Raquel sea como Lea no necesitamos disputas entre otros y otros necesitamos adorar bendecir, exaltar necesitamos adorar Señor dame un corazón nuevo como prometiste Dios mío como prometiste en tu palabra un corazón nuevo un corazón nuevo para adorar de una forma que jamás lo habías hecho donde ya no está la intención mala sino que somos nueva criatura en Cristo Jesús y de verdad hemos nacido de nuevo que en nuestra mirada te lo sienta que hacemos todas las cosas para Dios todo lo que hacemos para agradarnos a Él todo lo que buscamos lo único que buscamos es bendecir su nombre Amén de aquel que me tuvo por digno de estar en su casa Amén y si ya estoy en su casa no soy de aquellos que vienen a minar la obra de Dios no soy de aquellos que vienen a carcone no soy de aquellos que son como un ratón en la noche comiendo bacallado las cosas no soy como el cáncer que trabaja ocultamente no soy como una levadura que va de a poco, de a poco, de a poco, de a poco no Señor yo no quiero eso yo no quiero eso Señor yo quiero ser un siervo que une, que une, que une que se aline, que se aline, que se aline que se pone del pato siervo Dios mío alineado, alineado su palabra Señor para allá, para allá Señor con poco para que montaremos tu nombre Dios mío la obediencia hay un cambio Jacob cuando se encuentra en su peniente necesitamos en su peniente querido hermano querido hermano y mi querida hermana necesitamos nuestro propio peniente necesitamos nuestro propio peniente cada uno de nosotros necesita encontrarse cara a cara contigo donde ya no sirve nuestra estrategia donde ya lo que yo conocía del mundo ya no me sirve solamente estoy del mundo del alto no tengo donde huir no puedo decir que para otro hermano es a mí que me tienes a rincón soy yo el que está en el rincón y tú me estás enfrentando no es necesario hermano Dios tiene una obra gloriosa hemos adecuado durante años hemos logrado en nuestro corazón durante años como iglesia con un ministerio que Dios levante obreros que Dios levante saetas que el poder de Dios sea alcanzado hemos pedido a Dios que nos trate hemos querido que Dios salve muchas almas hemos querido cenar para la gloria de Dios, decirle Señor Señor aquí están los que son tuyos glorifica que tú eres Dios, hemos querido durante años decirle a las personas, adoren a Dios adoren a Dios, adórenlo a Él no lo adoren a los hombres, no adoren a la mujer adoren a Dios, adoren a Dios entreguen su corazón a Dios y Dios lo quiere hacer usted debe saber que Dios ahora quiere hacer una obra gloriosa con nosotros pero los Jacob no servimos tienen que ser los Israel los príncipes los que luchamos juntos a Dios como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 le pareció bien al Espíritu Santo y a los otros hacer esto primero a Dios esta es la obra de Dios esta es la obra de Dios querido hermano y si tú crees en tu corazón que siendo Jacob vas a poder prosperar jamás jamás tal vez has visto como Dios te ha dado cabritas moteadas omejas moteadas tal vez te estás viendo pero Dios no tiene eso contigo Dios lo que quiere es que tú le laves en santidad lo que Dios quiere es que tú y yo estemos alpados lo que Dios quiere es que tú y yo le adoremos a Él por lo que Él es no por lo que nos da no por lo que Él es en nuestra vida sino por el que Él es digno de toda gloria y toda alabanza quiere que pegamos a nuestro juda la alabanza de su nombre si tú crees en el palomón renuncia a tu mando todas las promesas que Dios te ha dado Él las va a hacer las va a cumplir no es necesario allegarse a la criada no es necesario buscar un penalti eso va a traer ruina a nuestra vida vas a ver la mano de Dios prosperando nuestros caminos en los principios de Dios no nos cansemos decía la cierra al principio no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de hacer el bien porque alabra hermano en el tiempo preciso de Dios segaremos no nos cansemos de parte de Dios yo te invito te invito con mucho amor que cada uno de nosotros pueda exponerse delante de Dios Dios me está arrinconando Dios quiere hablarnos cara a cara suena tan lindo cuando decimos Dios me quiere hablar suena tan lindo pero cuando Dios me quiere hablar yo quiero oír suena tan lindo hermano decir que Dios no me quiere ministrar pero en el momento de la ministración quiero oír soy como Jonás soy como Jonás hay un juicio de Dios sobre esta tierra este mundo está a punto de tener un juicio tan grande pero Dios quiere mandar a Jonás aleluya vengan vengan tengamos solo en nuestro corazón lo que va a bendecir a Dios si hemos de tener un hijo que sea para la gloria de Dios si Dios va a usar nuestra vida se llama un lado para la santidad bajo sus principios no para que el día de mañana diga al mundo eso es su habitual el libro de Romano dice que el mundo lo gestione emplacero en el nombre de Dios por causa más caro que los escuchen que los escuchen que los hijos de Dios confían la madre ahora que no se confíe en el mal amado en este mundo este mundo tiene una letra chica Dios el fiel y verdadero fiel y verdadero es el Señor el que prometió no hará no hará no hará el que juró por sí mismo no habiendo nadie en mayor juró por sí mismo bendecir hay una palabra trazada sobre el eterno mi corazón como el trémor más chico te tomaré desde abajo y te levantaré pero no es en la fuerza humana no es con la revelación del mundo es después del peniel es con una pierna rendiendo más filpado en el Señor es el Espíritu Santo que vive en la vida y nos de perversidad cierra en tu nombre y me aprecio con tu palabra y nos de perversidad transforma mi corazón y nos de perversidad transforma mi corazón y nos de perversidad aunque no sé cómo la va Dios mío y nos de perversidad y nos de perversidad y nos de perversidad